Te presentamos lo más actual de las noticias musicales. Los Bukis, la banda más exitosa de la música latina, sorprende a la audiencia y presentan un tema inédito tras más de 25 años de ausencia. Vamos a catar es el nombre del tema compuesto por Marco Antonio Solís. La canción está plagada del estilo que hiciera únicos a los Bukis, con un mensaje de unión y alegría de cara a la justa mundialista, que se celebrará en el país del Medio Oriente entre el 22 de noviembre y el 18 de diciembre próximos. Un tema que promete representar a todos los latinoamericanos que buscan la victoria en este próximo mundial de fútbol. El importante anuncio fue realizado por Televisa y a través de todas sus plataformas digitales. El videoclip oficial fue realizado en el famoso Estadio Azteca. Tras más de dos décadas de separación, los Bukis se reunieron durante el 2021 para protagonizar una de las giras más exitosas del planeta, conquistando sold-outs en estadios de la Unión Americana, dicha gira denominada Una Historia Cantada. Hablar de los Bukis es hablar de más de cuatro décadas de éxito, en las que varias generaciones de latinos han crecido con su música que ya es considerada clásicos, un grupo formado por mexicanos que durante los setentas, ochentas y noventas se dedicaron a romper toda clase de récords y esquemas.